...a presionar, vamos a hacer sentir nuestros sentimientos de cobrinos y de respeto a todos los animales. A todos estos señores que vienen acá a ver este maltrato, a todos estos sádicos, que decimos que no tenemos miedo, que cada vez somos más. ¡A la audición! 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 ¡ y va a caer, y va a caer, y va a caer, la plaza de Hachos va a caer, no es arte ni cultura, la muerte y la tortura, no es arte ni cultura, la muerte y la tortura, no es arte ni cultura, Brutales y asesinas Plaza de la muerte Plaza de la muerte Brutales y asesinas Es suprimiento Brutales y asesinas ¡No! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Plaza de la Muerte! ¡Plaza de la Muerte! ¡Plaza de la Muerte! ¡No sales y asesinas! ¡Plaza de la Muerte! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! Muchas gracias a todos. Agradezco a los hermanos que están convocados. Felicitaciones para todos ustedes. No olvidemos que todos los domingos estamos concentrándonos aquí en la Plaza San Martín a partir de la junta de la tarde. Y de aquí estamos saliendo hacia la Plaza de Ocho aproximadamente 2 y cuarto, 2 y 20 de la tarde, en forma ordenada para rechazar estas crueles actividades que rompaban el empresario de la muerte y que permiten a los Estados, defensa a los seres humanos, defensa a los niños y a los jóvenes porque son los seres humanos a quienes hay que entrar, a quienes hay que desensibilizar porque ellos son los que hacen y deshacen en esta vida material. Necesitamos desarrollar valores, necesitamos desarrollar ética, necesitamos desarrollar nuestra espiritualidad y nuestra serie interior. ¿Por qué estos señores torturan, destruyen, dan una cuestión de violencia? No son artistas, son criminales, son asesinos. Entonces ustedes a través del Facebook, Frente Antitaurino, ahí está el enlace donde ustedes pueden escribir y decirles que no incluyan a los toreros como artistas porque ellos no son artistas. Lo otro es también que esta semana, bueno, he hablado con un amigo universitario, el día 29 creo que va a haber una ponencia, él se va a encargar una ponencia el día 29 de noviembre, la universidad ya nos va a confirmar, lo vamos a poner en el Facebook. Lo otro es también que internamente nos hemos enterado que los de la tauromafia están desesperados porque a pesar de todos los domingos que de repente muchos de ustedes sacrifican, sacrifican su tiempo, la prensa nos está sacando. Estamos saliendo a nivel nacional y eso es bueno, eso es un sacrificio, no esperando el último domingo para recién salir. Acá nosotros no estamos esperando que la prensa de repente nos saque, estamos yendo todos los domingos a protestar en el lugar de los hechos donde torturan al toro y también repudiando y rechazando a esos sádicos y eso es a lo que a ellos no les gusta, pero nosotros persistimos y lo denunciamos en su cara por lo que son. Y entonces no esperemos el último domingo para recién salir. Y yo les felicito a ustedes que hacen ese esfuerzo de venir de aquí y protestar y defender la vida de los animales. Felicito a cada uno de ustedes por ese esfuerzo, esa dedicación que ustedes tienen, y ese empeño de defender la vida y vamos a seguir adelante y aquí son todos los medios. Escriban también y saluden a nuestros hermanos de Ecuador que también están luchando y han podido postergar o anular la corrida de todo Jesús del gran poder en Ecuador. Así también en Venezuela hagamos ese cruce de información a través del Facebook, a través de ustedes dicen el Twitter. Ahora se han tomado muchas fotos. Todas esas fotos hagamos toda una red de difusión. Las fotos, los videos, los propagamos. Si ustedes están en redes, propaguen las fotos, manden un mensaje, manden un... ¡No es arte ni cultura! ¡La muerte y la tortura! ¡No es arte ni cultura! Mi hermano, entonces estoy seguro que el próximo domingo a la una cabra 10 veces más personas para ir caminando en forma pacífica. Gracias.